¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos con nuestra querida Olivia que está aquí. No sé qué nos va a deparar el día de hoy, la verdad. Por ahora sí que lo tenemos todo bastante verde. No me digas que está el techo mal otra vez. ¡Ay, Dios mío! Creo que la casa es como demasiado cuadrada, ¿verdad? Como que deberíamos darle un poquito de forma porque, escúchame, esto es un cubo. Me dijisteis hace ya bastante, no lo he puesto en práctica, pero sí que me dijisteis hace mucho, que puedo cruzar ranas para que me den más dinero. Cosa que yo pues no he tenido en cuenta. Me lo he pasado un poco por el forro porque yo ni siquiera lo sabía hasta que me lo dijisteis. Y luego nos pusimos ya con la pintura, los libros y demás. Y se me fue. Así que voy a probar a conseguir algunas ranitas y a intentar cruzarlas a ver cuánto me dan. A ver, Olivia, vente para acá, por favor. No, siempre se resbala esta mujer. A ver. ¡Dani! Oh, no. Hola, Olivia. Me parece que me he prendado de Cristina Ortega. ¿Crees que merece la pena que lo intente? Bueno, tú decídelo, hijo. Yo qué sé. No sé si te gusta o no te gusta o qué quieres. Busca más ranas. ¡Ay, Dios mío! Le van a romper el corazón. Mira, aquí tenemos una. Vale. ¿Puedes encontrar otra así? A ver. Y cruzándolas... Uy, le he dado a pescar. No, no, a pescar no. ¡No, no, no! A pescar no. A pescar no. Busca más ranas. ¿Por qué nunca atrapa ranas? Cruzar rana con... Bueno, espérate, espérate. Esta 10. Esta 10. Y si ahora las cruzamos... ¡Ay, que además te... ¡Oh! Tenemos las de antes más la nueva. Otra. A ver. Busca más ranas. ¡Olivia, por favor! ¡Ah! ¡Hemos encontrado otra! Ya no la puedo cruzar, ¿no? ¡Ah! ¡Que se cansa de cruzar ranas! Vale, voy a vender la de 100. ¡Oye, que tenemos 177 simoleones en un momento! Vale, pues esto no lo sabía. ¡Eh! ¡A ti te conozco! ¡Ah, sí, sí! ¡Tenemos una amistad perfecta y maravillosa! ¿Qué? ¡Hacer niqui-niqui! Quiero hacer niqui-niqui con alguien, pues lo siento, Olivia. Pero me parece que nadie quiere hacer niqui-niqui contigo, la verdad. A ver, vámonos. ¡Vámonos! Vale, tenemos las ranitas estas. Para probar 177 simoleones. No sabemos hablar. Y ahora me voy a ir... Eh... Olivia, ya, cariño, ya. Me voy a ir a otro sitio. Mira, yo creo que podríamos irnos a Sol del Valley. No sé si lo he dicho bien o si me lo he inventado, la verdad. El Club de la Orquídea creo que nunca hemos ido. Le resto los 20 simoleones como siempre. Que he visto que la gente en verdad se resta 10. Yo lo estoy restando ahí a lo loco. Le resto 20. En fin. Bueno, creo que le restábamos 20. Sí, le restábamos 20. Vale, entonces ahora tenemos que hacerlo así. Que a ver, que no la lié. Muy bien, menos 20. Perfecto. Lo hemos hecho estupendamente. Gente hacia aquí. Y es que la verdad es que la vida social de Olivia es un poquito... Un poquito pocha. Voy a invitar a Cecilia y así charlamos con ella un ratito. Porque es que... Amigos realmente no tenemos. Yo no sé qué ocurre con Olivia. Pero amigos, pues mira. Las personas que conocemos nos llevamos mal con ellas. Con Elisa mal. Con la Eva mal. Es que todo está mal. ¿Qué pasa? A ver. Estar ahí enseguida, Cecilia. Vale, voy a guardar todo esto. Porque con tanta rana de por medio... Ah, que no hay nadie. ¿Puedo atender yo la barra? ¡Ay, Dios mío! Yo, yo, yo. Yo os atiendo. Charlar con León. No, pero charlar con León. ¿Cómo? No, no. Tú atiende la barra. ¡Ah, que tú eres el coctelero! ¡Hola, Cecilia! Mira, chica. Es que al final los planes han cambiado. ¿Sabes? Ahora estoy yo aquí, pues, un poquito ocupada. ¿Me pagan por esto? ¡Ah, que está el coctelero! Lo siento. Mira, me voy a salir de aquí porque creo que voy a buggear todo un poco. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Vamos a saludar también a esta muchacha. Y a esta. Gente graciosa. Voy a practicar la guitarra. Aunque tocamos muy mal. Porque, claro, no sabemos. A ver, por favor. Por favor, gente. Estoy tocando la guitarra. Gente. Hola. ¿Unas propinas? ¿Un algo? ¿No? Me parece que no. Nuestra vida es muy triste. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, bye! No, 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 no. Olivia, vete ahí, pero corre. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Vale, muy bien. Ahí, perfecto. Siéntate y piensa. Piensa en la vida. Puedo cruzar ya ranas. 30, 10, 10. Pero es que si ahora vuelvo a cruzar la de 10 con la de 10. No me ha salido bien, creo, ¿eh? Porque tenemos la de 30, la de 10, dos de 10 y una de 10. O sea, no entiendo muy bien esto cómo funciona. Pero, pero, pero... Gracias por decírmelo porque, vamos, ni idea. ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? Hola. ¿Por qué mis padres no me llaman? Es que no sé si sois conscientes de que nadie me ha llamado. Nadie. No se han preocupado por mí. No han venido a buscarme. No me han dicho absolutamente nada. No han contactado conmigo de ninguna manera. Ha sido un disaster. O sea, no me quieren, mis padres. No entiendo. Es que no le llaman. ¿Me comprendo? ¿Por qué no le llaman? Hola, ¿qué tal? Ah, igual es majo. No tengo yo mucha... No he tratado yo mucho con este hombre. No le conozco. Bueno, vamos a conocerlo un poquito. Esta señora que quiere... ...potillar, ¿no? Porque, vamos, ¿qué haces ahí? Podríamos también hablar, pues, de lo que sabemos, que es un poco de la pintura y la teoría del color. Es anticompromiso. Este chico, qué curioso. Vamos a casita. ¿Qué lleva siendo hora? Ah, sí, llama al taxi mientras meas, que es lo más lógico, lo mejor. Muy bien. Ya estamos en casa. 137. Menos 20. Perfecto. A ver, tenemos sueño y estamos así un poquito para ducharnos. Voy a hacer que cene unos macarrones con queso después de ducharse. Y ya luego a dormir. Es que yo solo he dicho que ya podamos ducharnos. Es como... Ay, no me lo creo. A ver cómo hacen los macarrones, Olivia. No me quemes nada, por favor. Que sé que te gustan esas cosas. ¿Ansidad por separación? ¿Por separación de qué? Ah, por separación. Tiene adicción al teléfono. No me lo puedo creer. En serio. ¿En serio se ha adicto al teléfono? ¿En qué momento? ¿Qué he hecho yo mal para que se ha adicto al teléfono? ¡Dani! Hemos tenido una cita fabulosa. Mira, juego. Me estás tocando las pelotas. Porque no es por nada. Pero Dani y Olivia tienen ahí un poco de rosa. Y el juego no me hace caso. Porque si tienen algo rosa, ¿cómo va a estar Dani teniendo citas también? Bueno, es posible. Es posible porque no son nada. Es posible que el chico esté... Llámame Cupido. Ah, claro. Claro. Has emparejado a Dani con otra persona. Era justo lo que querías, Olivia. Era exactamente lo que querías. De verdad te lo digo, hija mía. Dios mío, qué desastre. Vale, sí. He cambiado. Porque estamos en otro día. No me dio tiempo a hacer una cosa que quería. No me salió bien. No me gustó. Así que nada. Vamos a continuar como si nada hubiese pasado. Bueno. Estábamos simplemente en nuestra casa. Tranquilamente. Voy a hacer que Olivia coma algo. Vamos a ponerle... A preparar una cam... ¿Camida? Vamos a preparar un sándwich ración familiar para tener sobras. Y después pintaremos un cuadro clásico pequeño. Quiero ver cómo tenemos por aquí las habilidades. Pintura 6 y escritura. Seguimos en 5. A ver, Olivia, por favor. Un poco de ganas. No sé. Ajá. Muy bien. Así. Así me gusta. Venga. Vamos a hacer un cuadre... Un cuadre. Vamos a hacer un cuadre así rapidito. Muy bien. Así me gusta. Ya ha terminado. ¡Ya ha terminado! 188. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ala, véndemelo. Perfecto. Véndeme eso también. Muy bien. ¿Podemos cruzar ya ranas? Es que yo las cruzo a drede. No sé si habéis dado cuenta. Sé que a lo mejor esto no está bien. Y os ponéis las manos sobre la cabeza en plan, ¿qué haces tía vendiéndolo todo? Pues mira, lo siento, pero yo lo vendo. Vamos a irnos a ver... ¿Qué es esto? Tengo que probar eso. ¡Dali Torres quiere acercarse a pasar el rato! ¿Te parece bien? A ver. Vamos a ver. Es que... ¡Dios mío, Olivia! Es que, por favor, imaginaros a Olivia que está súper colada por Dali recibiendo este mensaje. Bueno, esta llamada más bien. Nada, que venga, que venga. Deja a los conejitos. Ya vendremos otro día. A ver, a ver. Es que a mí me hace ilusión. Porque, de verdad, me hace mucha ilusión saber que a esta Sim le encanta a ese chico. Porque es que le encanta. Ella sola lo hace todo. Lo único que... Dani está un poco raro, os lo juro. O sea, es como que sí, pero luego no. No entiendo qué le pasa a la cabeza. No lo entiendo. A ver. Proponer un plan disparatado. Yo solo os digo. Y yo en el fondo sí entiendo lo que le pasa a Dani. Yo sé lo que le pasa, chicos. A ver, no la líes ahora, parda, por favor. Preguntar cómo le ha ido el día. Reparamos eso. Oye, ¿qué ponía? Ah, no, no, no. No sé muy bien a qué ha venido. La verdad. No lo sé. Pero bueno. Pasa, Dani. Puedes pasar, ¿eh? Así me gusta. ¿Qué te pasa? Ya, claro. Lo estoy arreglando. Ah, nos está hablando él, ¿eh? Charlar con Dani. Nos está hablando Dani. Está charlando. Mira, no se calla ni bajo el agua. Siéntate aquí, ¿no? Que estás hablando con él. Así, muy bien. Madre mía, toda la basura en el suelo. Conocer mejor. Es que, por más que hablen, como que no terminan de conocerse. Yo no sé si es por algún mod que tengo. Pero me cuesta mucho subir las barritas. Mira esto. Mira a Cecilia. Cecilia tiene, vamos, nada. ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué llora? Pero ni llores. ¿Qué es esto? Pegar. ¿Se va? Ah, vale, no. Bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Recuerdos debatir? No, ¿por qué solo pueden debatir sobre comida? Entusiasmarse por la pintura. Vamos a entusiasmarnos. A ver, debo decir que yo he estado intentando estos dos últimos capítulos no llamarle mucho o no interactuar mucho, pero, bueno, a lo mejor no tanto. Pero ha venido él. Yo no puedo hacer nada. Él ha decidido venir a vernos y yo solo, pues, interactúo. Hablar de la teoría del color, Dani. Te voy a contar la teoría del color, que sé que te interesa muchísimo. ¿Qué le pone por aquí? Contar una historia increíble. Dale, ahora sí. Le está contando la historia increíble. Muy bien. Búscame unas piezas por aquí. Igual las podemos vender. Oye, ¿pueden cocinar juntos? Yo. No voy a interferir mucho. Yo. Que vayan a cocinar juntos. Mira, unos sándwiches de queso. No, macarrones. Macarrones con queso. Sí, sí, Dani. ¿Ha venido a hablar? Eres la diversión personificada. Me encanta pasar el tiempo contigo y espero que a ti te pase lo mismo conmigo. Lo estoy viviendo con toda mi alma. A ver, pero ¿cuándo me vais a cocinar? Claro, es que me parece que no quieren cocinar. Quieren hablar y yo, pues, solo quería que tuviesen un recuerdo bonito juntos. Olivia, no te pongas con el móvil que te está la... Te está hablando, Dani, por favor. Deja el poñe de lo móvil. No, claro, ahora ya estará contándole a Cecilia. Ah, ya se va. Vamos a poner que... Como ya se va a despertar, darse una ducha rápida y desayunar unos huevos contestadas. Mala reputación. Tenemos una mala reputación. ¿Por qué? Y tenemos un punto de fama. Disfruta. Ajá, yo me pillo esto, que es notoriedad. Disfruta de la posibilidad de ganar más fama con las habilidades y profesiones. Como le gusta la pintura, le gusta escribir y tal, pues yo entiendo que con las habilidades podremos subir eso. Pero sí, chame, porque tenemos mala reputación. No me suena a mí todo eso, ¿eh? O sea, a mí no me suena. Oye, no voy a cobrar de los libros. Deja el móvil, tío. ¿Cómo lo puedo...? Es que, ¿por qué? Olivia, ¿por qué? Sí, necesita lavarse los dientes. A ver los dientes, Olivia. Uh, sí que están un poco amarillos, ¿eh? Tía, tienes que lavártelos. A ver qué paisaje me hace. Me apetece probar algo nuevo y emocionante como un cambio de profesión. ¿Qué te parece? Escúchame, si yo no sé en qué trabajas. No, no toquen nada. No toquen nada, hijo. Ah, no, 700 no, 176. Ya quería yo que pasen 700 al móvil. Sí, he dicho que había que ahorrar. Bueno. Pues voy a intentar ahorrar, pero en espacio. ¿Vale? Me explico. Quiero que la casa no tenga esta forma. ¿Vale? Quiero que tenga... No sé, que sea un poco distinto. Porque no me gusta que sea un cubo. Muy bien, pues ya estaría. La casa por fuera se ha quedado así. Y luego por dentro, pues tenemos este espacio de cocina y lo que ya estaba. Y luego el bañito. Vale, bueno, pues nada. Un poquito mejor. Y tenemos aún 367 simoleones, ¿vale? No nos hemos quedado como otras veces a 10, 70 o cosas así. Muy bien, perfecto. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!